Amigos y amigas, los señores que acumulan las grandes riquezas aquí en México están muy preocupados por una propuesta del Partido Morena. Vamos a ir a ver de qué se trata. Morena propone que Inegi pueda revisar patrimonio e información fiscal de ciudadanos. Este partido político propone que el Inegi debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de riqueza en nuestro país. Hay que recordar que el Inegi mide la pobreza en México. ¿Cuántos pobres hay? Pues hoy lo que se está proponiendo que tenga la facultad de medir en cuántas manos se queda la riqueza de este país. Vamos a seguir con la nota. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, debe de revisar el patrimonio de los mexicanos y tener acceso a su información financiera con el fin de medir la concentración de la riqueza del país, de acuerdo con una propuesta realizada por Morena para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. El Inegi debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Pues ahora se demanda con urgencia medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza, planteó el partido político a través de su comunicado firmado por su presidente, Alfonso Ramírez Cuellar. Vamos a ver, amigos y amigas, por qué están preocupados estos señores que acumulan la riqueza. CEPAL presenta informes sobre la desigualdad de ingresos en México. El reporte señala que durante 2017 los recursos de los 10 mexicanos más ricos equivalían al total de ingresos de casi 60 millones de personas, es decir, el 50% de los más pobres. ¿Qué quiere decir, amigos y amigas? Vamos a poner un ejemplo, amigas y amigos. Si estos 60 millones de mexicanos, entre todos están ganando 100 millones de pesos, pues quiero decirles, amigos y amigas, que entre 10 personas están ganando lo mismo. Esas 10 personas están acumulando 100 millones de pesos. Lo mismo que están acumulando 60 millones de pobres. Así están las cosas, amigos y amigas. Vamos a seguir con la nota. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, COPAL, presentó un informe sobre la desigualdad de ingresos en México, donde señala que durante 2017 los recursos de los 10 mexicanos más ricos equivalían al total de ingresos de casi 60 millones de personas, es decir, el 50% de los pobres. Así es, amigos y amigas, mientras que 60 millones de personas acumulando esas ganancias de 60 millones de personas, 10 mexicanos es lo que están ganando, lo que ganan 60 millones de mexicanos. Es increíble, amigos y amigas. Ahora vamos a ir a otra nota muy importante también. El Tribunal Federal confirma sentencia de nueve años de cárcel contra Javier Duarte. El exgobernador de Veracruz perdió la apelación en el proceso que se le seguía por lavado de dinero y asociación delictuosa. Un Tribunal Federal confirmó la sentencia de nueve años impuesta desde 2018 contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Fuentes federales confirmaron que la resolución dictada por el Tercer Tribunal Unitario en materia penal de la Ciudad de México fue emitida en el recurso de apelación presentado por la defensa de Duarte contra la sentencia del 26 de septiembre de 2018, en el que exgobernador fue condenado a nueve años de prisión al decomiso de cuarenta propiedades y a pagar una multa de cincuenta y ocho mil pesos. La sentencia del unitario fue notificada este viernes a la Fiscalía General de la República. La magistrada confirmó que Duarte debe pasar nueve años en la cárcel, pero revocó el decomiso de cuarenta inmuebles que la Fiscalía mantenía aseguradas. Amigos y amigas, lo que quiere decir claramente es que le van a regresar sus cuarenta inmuebles a Javier Duarte. Vamos a ver qué más sigue la nota. Esto debido a que hay algunos litigios pendientes sobre estos inmuebles, tal como ocurrió con un departamento que había sido parte del decomiso pero era propiedad de Moisés Mansur, identificado como principal operador del desgobernador mandatario estatal. En enero pasado, Mansur ganó un amparo mediante el cual ordenó la devolución de dicho inmueble contra la sentencia emitida por el tercer tribunal unitario. La defensa de Javier Duarte todavía puede presentar una demanda de amparo. La resolución que lo condenó a nueve años de prisión fue resultado de un procedimiento abreviado en el que Duarte pactó con la Fiscalía General declararse culpable a cambio de la imposición de una pena mínima. Este 2020 Duarte cumplirá tres años de permanecer en prisión mismos que se le tomarán en cuenta sobre la compurgación de su pena por lo que los nueve años ahora le restan seis nada más. Amigos y amigas y si se porta bien seguramente van a ser menos. Así están las cosas. Así es amigos y amigas. A Javier Duarte le van a regresar 40 inmuebles que le tenían embargados. Además, nada más le echaron nueve años de cárcel pero ya tiene tres años en la cárcel por lo cual le quedan solo seis. Y si se porta bien seguramente van a ser más pocos. Menos tiempo. Amigos y amigas, ahora vamos a ir a otra nota también de suma importancia. Morena ganaría todas las elecciones para gobernador en el 2021. ¿Qué quiere decir estos amigos y amigas? Que está pronosticado que Morena va a ganar todas las elecciones a gobernador en el año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente López Obrador tiene la aprobación de la mayoría de mexicanos en su gestión, en su gobierno. Esta es la encuesta amigos y amigas donde se pronostica que el partido Morena se llevaría a todas las gobernaturas en las elecciones del 2021. Esa es la razón amigos y amigas que televisoras, periodistas, periódicos han emprendido una campaña en contra del presidente López Obrador porque quieren debilitar a este gobierno y de esa forma debilitar al partido Morena porque se sienten perdidos amigos y amigas. Amigas y amigos me despido de este video ya sabes si te gusta la información suscríbete a este canal además compártelas porque es muy importante para que todos estén enterados de la cuarta transformación. Nos vemos en el próximo video.